Música Porque hay grandes personalidades que nos acompañan el día de hoy. Tenemos al Secretario de Gobierno y al Secretario de Salud, que hay un firme compromiso por parte de ellos de acompañarnos en estas labores de gestión, en estas labores de trabajo de manera conjunta con la ciudadanía, de manera muy especial a mi coordinador de la fracción del PAN, el diputado Juventino López, que es un hombre que también tiene un bastante sentido social-humano, un sentido de trabajo por todos los guanajuatenses y que de esa manera nos lo ha estado transmitiendo en el Congreso del Estado al frente de la coordinación de la fracción del PAN. Y también agradecerle a mi compañero Luis Mejía, que nos ha dado muestras de trabajo de manera conjunta con la ciudadanía para poder obtener los logros que la ciudadanía también está esperando. De manera muy especial también agradecerle al alcalde por la presencia en la representación de Lorena Alfaro, nuestra amiga, la Secretaria del Ayuntamiento, y sobre todo también a Doris, su esposa. Sabemos que Sixto ahorita tiene una agenda de trabajo, pero que sin duda alguna están aquí muy bien representados. De la misma manera agradecerle a Lalo López Márez, presidente del Comité Directivo Municipal, también de una forma muy especial agradecerle al señor obispo que el día de hoy nos acompaña. Pero sobre todo a todos ustedes que han sido parte fundamental de todo este proceso. Si iniciamos un proceso de campaña donde ustedes también nos ayudaron a tener este contacto con la ciudadanía. Y ahora que desde el 25 de septiembre tomamos el compromiso y la protesta de estar en la Diputación Local por este Distrito 11, es un compromiso el que se genera de respuesta a los ciudadanos. Si es muy importante las actividades que tiene un diputado de legislar, de fiscalizar, pero han aumentado esas facultades y esas funciones de un diputado, que es la parte de la atención y del servicio. Aceptadamente decía Lalo López Márez que hace algunos años se generaron por primera ocasión las oficinas de los diputados de Enlace. Y en ese sentido tenemos que ir perfeccionándolos. Y vamos a partir y arrancamos el día de hoy la inauguración de esta oficina con una frase que me han enseñado mis padres desde pequeño. El que no sirve, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Y precisamente bajo esa premisa del servicio, con esa vocación y con ese espíritu, empezamos y comenzamos el trabajo de estas labores, que tenemos en primer lugar que ir educando a la ciudadanía, el poder decirles cuáles son las actividades y cuáles son las facultades y los trabajos que realiza un diputado local. Y de esa manera, en esta atención, en este servicio de oficinas de enlace, que seamos el vínculo con nuestras autoridades estatales, con nuestras autoridades municipales, pero que sobre todo seamos ese contacto y esa verdadera representación del ciudadano. Que ustedes, a través de sus consultas y de sus peticiones, también a nosotros nos permitan enriquecer ciertos temas para el día de mañana poder presentar esas iniciativas y esas reformas de ley. Venimos con la mejor intención del trabajo de manera conjunta con la ciudadanía. Por eso agradezco la presencia de todos ustedes, del sector de la zona rural, de nuestras colonias populares, de los sectores representativos, cámaras y colegios de nuestro municipio. Porque solamente de esa manera, de ese trabajo conjunto y de ese contacto conjunto podemos hacer muchas cosas. Vengo con toda la pasión, con todo el entusiasmo, con toda la convicción, porque sé que el gusto por ser diputado me va a durar tres años, pero la vergüenza toda la vida. Y tengo vergüenza, quiero demostrarles, que vengo a entregar alma, cuerpo, espíritu, preparación para todos ustedes y para toda la ciudadanía y dar los resultados de Acción Nacional. Porque sabemos que nos vamos a poder dirigir con los valores, con la honestidad que nos han enseñado, porque así nos hemos formado y nos hemos capacitado desde hace muchos años. Pero no lo puedo hacer solo. Necesitamos mucho del municipio, necesitamos del gobierno del Estado, necesitamos de nuestros compañeros diputados de la fracción de Acción Nacional y sobre todo necesitamos de la participación de ustedes. Ustedes son nuestro mejor juez, ustedes nos van a calificar, ustedes nos van a ayudar. Esa es la palabra. Que nos podamos ayudar, que nos podamos vincular. Esta oficina de enlace, así tiene que ser. Ese enlace y esa comunicación con nuestras entidades, con los ciudadanos, y estamos a la orden para poder servir. Y les agradezco a todos su presencia, al Secretario de Salud, que tiene una serie de proyectos muy importantes, que podemos bien capitalizar para nuestro municipio, que podemos aprovechar esa gran disposición que tiene nuestro presidente municipal, que también lo tenemos que apoyar para poder hacer las cosas de manera conjunta. Y también aprovechar que tenemos un gobernador que tiene toda la disposición de trabajar por y para los guanajuatenses. Nuevamente agradezco su presencia, que conozcan este espacio, no solamente la oficina son unas paredes, sino también está integrado por seres humanos que han vivido de manera muy intensa y de manera muy comprometida el trato con los ciudadanos, como es el licenciado Reyes Ramírez, como es la licenciada Maribel Fernández Pérez, como es Alejandro Jaime, como es Juan Carlos Cisneros, que están en esa misma textura de poder atenderlos con dignidad, pero sobre todo con una respuesta sincera y también inmediata. Muchas gracias nuevamente por su presencia, muchas gracias por acompañarnos, pero que no nada más sea este día 8 de noviembre el acompañamiento, sino que sea durante todo el ejercicio de la Diputación Local. Muchas gracias.